¿Pasa el saco? ¡Dámelo! ¡Que me des el saco, Fer! ¡Fel, dame el saco que ya te dije que quiero que me lo dejes! ¡Felén! ¡Sí, bien! ¡Ahí! ¡Felén, que nací, Felén! ¡Dáme mi saco! ¡Hola, hola, bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en YouTube. Hoy traemos un invitado especial y además de eso, nuestro cómplice. Aquí les dejo las redes sociales de todos nosotros para que vayan y nos sigan. Ahora sí les vamos a contar. Ustedes saben que estos chicos vienen haciéndonos muchísimas bromas a Fer y a mí y ya es el momento de desquitarnos. Nosotras vamos a fingir una pelea. Ellos en este momento no están, pero vamos a fingir una pelea, como que nos peleamos por este buzo que es de Tati. Se lo vimos a una amiga que se llama Sobsen y Dios. Entonces tuvimos la idea de pelearnos, pero nos vamos a ir a los golpes. Ellos saben, sí nos han escuchado pelear, pero no a los golpes. Y entonces, pues... Ahí la idea es que Niko entre y cuando ellos entren, no sé, yo creo que van a separarnos. No sabemos cómo van a reaccionar a esto. La idea es que Nicolás entre a decir déjelas, déjelas y a quitar. A ver qué pasa. Entonces, no siendo más, ¡comencemos! Ya vamos a empezar con todo. Ellos están en la habitación. Ya llegaron. Ellos están en la habitación y yo lo que voy a hacer es como salir y les pregúntale a Mateo por mi saco. Y de ahí yo salgo y... Yo, creo que sí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero ya pásamelo. O sea, ya dámelo. Ya, pasa el saco. No. ¡Dámelo! ¡Que me des el saco, Fer! ¡Fer, dame el saco que ya dije que quiero que me lo dé! ¡Que me lo dé! ¡Que me lo dé! ¡Campila! 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 ¿Qué haces? Sí, bien. Ahí. ¿Qué haces? ¡Campila! ¡Déjelas, déjelas, déjelas! ¡Nos no pasa nada! ¡Ay, tuve! ¡Suéltela! 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 ¡No, hijo! ¡No, man! Es un saco, Tati. ¿Lo pediste bien? Sí, me nací con la fuerza mentirosa. Yo solo se lo crece ayer. Bueno, tranquila. Son hermanas, comparten todo desde que nacieron. Mira, ¿tienes un morado en la cara? Sí. ¿Sí? ¿Tienes un morado en toda la cara? Sí, yo. ¿A qué me riezo, Gun? ¿Te aceres? ¿Tienes un morado en todos? ¿Tienes un morado en todas? ¿Te aceres? ¿Tienes un morado en todos? ¿Qué? ¿Le aceres? ¿Te aceres? ¿Quién es un morado en todos? ¿Está una obra? ¡Mamá! ¿Y de morado vos sabías? No, tiene un nuevo en la cara Era por asustarme a mí, era porque empezó el primero que... ¿Tú me hicieron una broma a mí o qué? ¡No! ¿Te viste a asustar? ¡Ay qué! ¡Qué peligroso! ¡Qué padre! El Ibar, para el... El Ibar, para el... ¡Tienes ganar! ¡Tienes ganar! ¡Tienes ganar! ¡Estaba rarísimo! Pero porque ustedes no se hacen muchas bromas Y ya estaba más cansada de recibir este gusto ¿Qué tal les pareció? Es que ya están... Es que se iban a gustar los dos en el piso Oye, escuché que estaban discutiendo, pero... Pues no sé, a veces ustedes discuten para así, pero... Pues cuando escuché que estaban gritando, no sé... Me hacía eso, pelése, pelése Más que parecían dos pulquitas en el suelo como rastreando Muy raro, eh Bueno, bebés, espero les haya gustado muchísimo este video ¡Nos vemos el próximo amigo! ¡Y los vemos un montón! ¡Suscríbanse a todos nuestros canales y visiten nuestras redes sociales! ¡Acabamos tanto nuestras redes sociales! ¡Y denle like al video! ¡Muchos likes! ¡Chiu!